Bueno, realmente es un país pequeño que entre Argentina y Brasil no es tan conocido, pero creo que tiene muchos niches que son muy interesantes para productos alemanes o para inversiones desde Alemania. ¿Qué se visualiza en Río Negro? Un departamento muy productivo en diferentes áreas. Recién hablaba Erwin Bachmann, el tema puerto, el tema educativo, patrimonial, turístico. Exactamente, es el tema de agroindustria, donde desde Alemania hacemos hincapié en transferencia tecnológica en el sentido de industria 4.0 o agroindustria 4.0. Y también estamos desarrollando desde la Cámara de Comercio Uruguay Alemana un sistema educativo llamado sistema dual y bueno, el próximo 29 de agosto vamos a tener un gran foro con expertos internacionales en Montevideo. ¿Hay formas de cooperación previstas? ¿Están trabajando, analizando para el departamento? Sí, estamos justamente en eso, por eso venimos para conocer, para intercambiar ideas y conceptos y ya ahora, más adelante, vamos a ver en cuáles temas podemos trabajar en conjunto. ¿Qué le ha impactado de Río Negro o de Fray Bantos? Bueno, realmente Erwin ya hizo hincapié en toda la historia y bueno, son los raíces alemanes también, desde el IBIC y es muy impresionante cómo se conservó y bueno, realmente las inversiones extranjeras que hay acá en ese departamento. ¿El intendente los recibió en las últimas horas? ¿Les planteó algo concreto? Realmente intercambiamos ideas y conceptos y como dije, más adelante vamos a ver si podemos trabajar en diferentes áreas para fortalecer los vínculos entre el departamento y la Cámara y nuestra comunidad empresarial uruguay alemana. Gracias por ver el video.